Y seguimos en Olite, pero para recordarles que está abierta la convocatoria a peón en servicios múltiples. El trabajo es a jornada completa hasta que se cubra este puesto. Y pasamos a Tafalla porque allí se ha presentado la exposición expresionista del pintor tafallés Javier Zudaire. El Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acoge esta muestra de arte hasta el próximo 29 de noviembre. Es la primera exposición de carácter individual que se celebra en el nuevo centro. Allí podrán ver 32 cuadros con escenas de paisajes urbanos, naturaleza y algún desnudo artístico. Son las obras que el tafallés Javier Zudaire ha realizado a lo largo de los últimos tres años. El pintor contaba en la inauguración de la exposición que sus pinturas parten de las líneas figurativas para llegar poco a poco a lo abstracto, pero sin ser abstracción total. Si quieren ver estas obras pueden hacerlo de lunes a sábado de 7 a 9 de la tarde o bien los domingos y festivos a esas mismas horas y también de 12 a 2 del mediodía.